8 a 3, los contendientes tendrán en Denise Novo la oportunidad para sumar el cuarto punto y así mantenerse en carrera por evitar el duelo de eliminación. Olimpia Villalobos será la representante de los famosos atletas del Exatron listas. 3, 2, 1. Batalla entre mexicanas, la Pantera y Oli. ¡Yola, cala, 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 cala! ¡Corre, corre! Ahí está cayendo la estrella de ambas, superando la llanta, empujando el carrusel. La Pantera, determinante, más determinante que nunca, ganó en la primera ronda de emparejamientos. De hecho, de los tres puntos que tienen los contendientes, uno es su responsabilidad, el otro de Génesis y recientemente Tavo. Retiró a los banderines, pero ojo, porque en el duelo particular entre Olimpia y Denise, Olimpia le tiene la medida a la Pantera. Colocando a los banderines. Ventaja importante para Denise, una ventaja a ver si la termina de consumar en la puntería. ¡A la izquierda, ahora! ¡A la izquierda, vamos! Ya retiró los tres pernos, la de Miami. Avanza Oli. Ya llegó Denise Novoa a tumbar las ensaladeras. ¡No tienes, Olimpia! Cuatro a uno los duelos de Olimpia frente a Denise en total. ¡Ahí! Bien, Denise, le quedan solo tres. Denise, dos. A Oli le quedan cuatro. Apunta la Pantera, cae uno, ¡no más! ¡Denise Novoa! ¡Con la segunda victoria del día! Los contendientes llegan a cuatro puntos. Uno, veintiséis, el tiempo de la mexicana. Ven, ven, ven. Calza arriba, calza arriba, campeón. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos-a! ¡Vamos! ¡Vamos! Aldo,里,一樣 panad occasions de hoy!